Este tema es un tanto complejo, porque hay muchos intereses políticos de por medio. Y además, toca una de las fibras más polémicas que es la corrupción en México. Desde los más altos niveles y donde la CONADE, por mucho tiempo ha servido como una válvula de escape ilícita de dinero. Miles de millones de pesos se han ido por la borda, además de las innumerables federaciones de distintos deportes, que han robado dinero a raudales durante mucho tiempo. Un fideicomiso como el Fodepar, que sirvió solo para que los intermediarios se quedaran con la lana. Y algunos atletas apapachados, por ciertos personajes oscuros, tuvieran becas vitalicias. Muchas sin sentido. Y un sinnúmero de injusticias con las becas que se otorgaban en la CONADE, las cuales muchas veces fueron retiradas por el Vox Populi de manera injusta. Todo esto y más, han sido variables fundamentales para tener en la miseria al deporte mexicano. Además, como el fútbol, también se convirtió en una disciplina para agradar a los presidentes, y que de alguna manera no resultó negocio para las televisoras, como la gran ramera de la comunicación televisa y TV Apesta, quienes perdieron miles de millones de dólares por irónicamente haber accedido a los Juegos Olímpicos, pero que sirvió como un regalo presidencial. Vaya, aquí tenemos varios personajes oscuros involucrados que tienen que ver con la política, con un sistema que se desgastó porque la corrupción se filtró, no solo en las federaciones, sino también en sus propios atletas. Prepárate, porque hoy sabremos por qué México como país siempre ha cosechado en su mayoría derrotas en estas justas, y que es el reflejo de lo que es la corrupción en nuestro país, donde los que tienen el poder son los que se sirven con la cuchara grande, dejando muy de lado al talento mexicano. Es por eso que hoy te presento Corrupción en la CONADE, ¿Por qué México siempre fracasa en los Juegos Olímpicos? Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al millón de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Es interesante, cuando antes nadie volteaba a ver a la CONADE como ahora, donde hasta reportajes de corrupción entre comillas, y atletas supuestamente sin apoyo, se han publicado en los disques diarios más importantes del país. A simple vista pareciera que las palabras rimbombantes, de los titulares como, por ejemplo, Mexicanos contra la corrupción, empresa financiada por Claudio X. González, que se titula así. Corrupción en la CONADE, tablero de impunidad. Al leerlo y analizarlo, me sorprende cómo tratan de engañar a la gente. Por eso es muy importante revisar todo lo que les publican esos portales piteros, quienes son manipulados por empresarios, que se niegan a pagar sus impuestos. Justamente en un párrafo se lee lo siguiente. Además de los desvíos de recursos en la CONADE, según fuentes periodísticas, Ana Gabriela Guevara y otros funcionarios, pedían moches a empresas para que éstas obtuvieran contratos con la CONADE. Uno de estos casos es el de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.B., a quienes asuntamente pidieron moches en efectivo a cambio de ganar una licitación. Ojo, habrá que analizar. Hay una palabra que dice presuntamente. O sea que no se comprobó, pero quien salsa el trancaso a Ana Guevara, que dicho sea de paso no es una blanca paloma. A ella se le abrieron carpetas de investigación por todos lados, hasta la Auditoría Superior de la Federación lo hizo en 2019 y 2020, por el mal manejo de los recursos públicos, dinero faltante que no se entregó y eventos que no se realizaron, pero que sí se cobraron supuestamente. Sin embargo, luego de que se iniciara el proceso de aclaración, la misma Auditoría reculó y aceptó que se aclararon 230 millones de 496, que supuestamente estaban perdidos. por lo tanto, no se le halló absolutamente nada por ahora. Y esto parece hasta risible debido a que la CONADE es un organismo que está adherido a la Secretaría de Educación Pública. La CEP le da parte de lo que se le asigna de presupuesto del paquete anual y desde ahí debería de estar regulado. Pero lejos de las denuncias y las carpetas de investigación, que dicho sea de paso a cualquiera pueden investigar, hay que entender cómo la CONADE se volvió por muchos años una dependencia, donde se robaban el dinero de múltiples formas. De hecho, pregunto, ¿por qué a Ana Guevara? La denuncian y la denuncian. Y por más que quieren, no le pueden castigar si la Fiscalía es autónoma. Pues porque por ahora no hay nada. Eso sí, el gobierno que ya se va tiene un escándalo llamado Segalmex, donde 22 de sus funcionarios ya están en el bote por corrupción. Hay que recordar que hoy todo eso se ha politizado, más con Andrés Manuel, quien quizás sea el presidente mexicano más investigado en la historia. Por eso hay que entender que todo lo que se haga o no se haga en lo que queda del gobierno mexicano y del que viene se revisará con lupa de quienes desean recuperar el poder. Porque preguntemos, ¿por qué antes no estaban tan politizados en la CONADE? ¿Por qué antes no se fijaban tanto en estas marrullerías? Muchos ni le prestaban atención a la basura, que por años ha quejado a la CONADE y que de alguna manera tienen retroceso al deporte mexicano. Pero vayamos a ver cómo desviaban el dinero de la CONADE. Y para precisar, tomaremos el ejemplo de la Federación Mexicana de Natación, que presidía un impresentable llamado Kirill Todorov, el cual es un ejemplo de lo que pasa en diversas federaciones de las disciplinas, donde la CONADE les da dinero y éstas lo desvían. De hecho, el actual presidente, después de que se destaparan los desvíos de recursos, pidió que se investigara más a fondo, ya que en 2023 la Federación Internacional de Natación pedía su destitución. ¿Por qué? Pues este sujeto ya tenía varias denuncias sobre que no llegaban los recursos a los atletas y tras hacerse la investigación y la auditoría, se supo que había desviado más de 150 millones de pesos, que era el recurso para los atletas y el mejoramiento de las instalaciones para que pudiesen entrenar. De hecho, esto es consecuencia de la deriva de muchos nadadores actualmente. Pregunto, ¿por qué nadie le exigió al policía Castillo sacar a Kirill cuando estuvo al frente de la CONADE? En mayo del 2023 fue vinculado a proceso por el delito de peculado, pero pregunto, ¿quién rayos puso a este sujeto al frente de la Federación Mexicana de Natación? Pues llegó al puesto en 2009 vía nepotismo y compadrasgo, pues es hijo de Micho Todorov, un búlgaro que trabajó por 22 años en el Comité Olímpico Mexicano. Y quien lo llevó a este negocio fue Mario Vázquez Raña, titular del Comité Olímpico Mexicano mandato que tuvo por 26 años. Pero ¿saben qué es lo peor? Que el papá de Todorov adquirió dos propiedades con valor de 9.1 millones de pesos, a pesar de que su salario de empleado supuestamente era de 8.600 pesos, según el portal de transparencia. Pregunto, ¿cómo demonios le hizo para tener tanto dinero? Simple, corrupción. La CONADE por años ha sido una válvula de escape de dinero del erario. ¿Pero qué pasó después? En 2009, entre Carlos Hermosillo y Bernardo de la Garza, le dieron el espaldarazo al hijo, quien heredó el puesto por nepotismo para que se quedara al frente de la Federación Mexicana de Natación. ¿Qué pasó después? De 2009 a 2015, resulta que Kirill Todorov se volvió un empresario inmobiliario. Según una investigación de la UIF, en 2021 detectó desvíos millonarios de recursos. Pero lo peor es que en 2015 otra investigación reveló que se había detectado que tanto Kirill, Todorov, su esposa y sus padres habían aumentado su riqueza en un tiempo récord. ¿Qué pasó? Simple, los recursos que debían llegar a los atletas para mejorar su rendimiento en natación jamás llegaron. ¿Alguien hizo algo al respecto? Nadie, ni siquiera los medios, le dieron tanto peso y seguimiento. A muy pocos les importaba que en la natación el dinero se quedara en las manos de los corruptos. No fue hasta el 2021 cuando se vinculó a proceso a este sujeto. Se le separó del cargo y se extinguió a la Federación Mexicana de Natación para instaurar una nueva. Mientras, varios atletas recibieron los recursos de manera directa. Aunque hay que decirlo, todo este proceso tarda mucho. Por eso, algunos atletas no recibieron en tiempo y forma su beca. Pero se les había dicho que el recurso les llegaría. Cosa que al final pasó. Ya que después de que hicieran una campaña en nado sincronizado todos los medios en contra de la CONADE, todo murió cuando se presentaron las evidencias de que al menos en este sexenio se les otorgaron más de 37 millones de pesos en becas solo para natación artística, quienes se habían quejado de que les habían retirado la beca de forma arbitraria. Pero ojo, los recursos se desglosan de la siguiente manera. 5 millones 288 mil pesos por medio del Fodepar, fideicomiso que se extinguió porque se robaban el dinero los intermediarios. De hecho, este fideicomiso aún le pagaba a los futbolistas de la medalla de oro en Londres 2012. De ese año hasta la extinción del Fodepar, el país le pagó a los futbolistas más de 25 millones de pesos. Cada uno recibía supuestamente 13 mil 200 pesos al mes. Increíble. En fin, 6 millones 573 mil pesos por beca económica deportiva, 84 mil pesos en estímulo económico por atleta, 21 millones 330 mil pesos en estímulos extraordinarios, 71 mil 500 pesos en el premio estatal del deporte, 3 millones 846 mil pesos en entrenadores. Entonces, ¿por qué en 2023 Ana le retiró las becas a los equipos de natación artística? Y hubo un tema muy importante. Ellas nunca reportaron sus gastos. Hay que recordar que hay dinero asignado, no todo claro, que se debe reportar, cosa que no pasó. Rondaban aproximadamente 3 millones de pesos perdidos por la entrenadora y su esposo en los ejercicios 2016 y 2018. Y sí, se comprobó que ese dinero estaba perdido que correspondía a viáticos. Todo era el sexenio de Peña. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que antes hasta los mismos atletas estaban coludidos con el hurto de dinero, mismo que se desaparecía de la noche a la mañana. Sin embargo, ellas se ampararon y denunciaron. Luego, un juez dictaminó que debían recibir sus becas y pagarle las deudas. Al final, la conada les terminó pagando los pocos meses que les debía y les había suspendido el pago. Sin embargo, los medios paleros de siempre tergiversaron la información que hicieron creer que nunca les habían apoyado. De hecho, todo se tergiversa cuando las nadadoras se pegaron golpes de pecho y pregonaron una historia triste. Ellas vendían toallas para poder subsistir, cosa que solo fue para dar el golpe mediático y politizado. Por eso, Ana Guevara, en su rudeza extrema, dijo que podían vender abono tupperware si querían, pero que no les daría un peso más. Y es que el problema, si no se comprueba ese dinero, quien es el responsable es el titular de la CONADE, en este caso, Ana Guevara. Lo peor, todos los medios vendieron otra versión, acusándola y torciendo la raíz del problema. Lo interesante de todo esto es que los medios que cubrieron el evento siempre le preguntaban a los atletas si habían recibido sus apoyos de la CONADE. Deseaban que uno dijera que no y lo hiciera público, pero ningún atleta respondió lo que ellos deseaban. Siempre explicaron que sus becas estaban a tiempo. De hecho, también la quisieron aplicar con el boxeador Marco Verde, quien el pelmazo llamado Miguel Barbeito, director de Mazda México, se tragó un fake en redes sociales con tal de tirarle a Ana Guevara, donde según Marco Verde había vendido su carro para poder ir a París. Así, el director de esta empresa le dijo que le regalaría a un carro nuevo. El idiota cayó en el tivo ya que Marco desmintió esa versión. Pero aquí el tema era tirarle por cualquier cosa a Ana Guevara por motivos de política. Que ojo, repito, no es una santa, pero los trancazos no deberían de ir en fake news. Por cierto, hay que recordar que esto jamás se había visto con los deportistas en anteriores sexenios. Nadie decía lo que se robaban los presidentes de las federaciones. Inclusive, hay federaciones secuestradas por pequeños grupos de poder. Como por ejemplo, la Federación Mexicana de Tenis de Mesa, donde Miguel Cervantes Ledesma está acusado de peculado. De hecho, en 2021 tiene una denuncia en su contra por contrato de servicios que nunca se llevaron a cabo. Así podríamos seguir con casi todas las federaciones que por años han desviado el dinero. Pues llegar a esos puestos es sinónimo. de enriquecimiento ilícito. Pero, seguro te vas a preguntar ¿qué pasó con el clavadista Osmar Olvera? Muchos empezaron a decir que su beca era muy paupérrima y que la CONADE le había quitado los recursos, cosa que no fue del todo cierta, ya que se reveló que hasta estas fechas el clavadista recibió 156 mil pesos en los últimos cuatro años. O sea que recibía al mes aproximadamente 3 mil 250 pesos como estímulo sin embargo, a diferencia de los otros atletas que solo viven de una beca, Osmar labora en la Secretaría de Defensa Nacional y ahí percibe un salario ya que tiene un rango que es cabo auxiliar entrenador deportivo. Con un monto de 14 mil 194 pesos más prestaciones mensuales. Osmar recibe más de 17 mil pesos a sus 20 años de edad. Pregunta ¿Por qué no puede recibir más de la CONADE? Porque no se puede tener dos salarios en dos dependencias de gobierno diferentes. Está en la ley, no obstante, luego de obtener las medallas de plata y bronce, recibirá dos millones por parte del gobierno más 250 mil pesos de la Fundación Carlos Slim por la plata y un millón de pesos más 100 mil pesos extras de la Fundación Slim por el bronce para un total de 3.350 millones de pesos y seguramente un apoyo más fuerte de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. ¿Ya vieron que si se apoyan a los deportistas? Solo hay que saber la razón del por qué pasan las cosas. Pero eso no te lo van a decir los medios tradicionales porque a ellos les conviene politizar todo. cosa que antes ni siquiera volteaban a ver. Pero estamos aquí para saber por qué México no es bueno en los Juegos Olímpicos o quizás si lo sea pero el dinero no fluye por años a su destino. Es más o menos lo mismo que pasaba en los municipios y estados de la República. Es cierto, la política corrompe todo pero tampoco se cree el cuento de que lo privado es mejor ya que más adelante veremos el por qué. Tema acá es que muchos atletas también tienen vela en el entier y presentaré dos casos que sucedieron en París 2024 porque podrán echarle la culpa a los apoyos pero también la mentalidad de los deportistas cuenta. Caso de las gimnastas Alexa Moreno y Adziri Sandoval ambas fueron un fracaso en la justa olímpica la primera ya venía lesionada del cartílago tras el eliminatorio y la segunda simplemente no clasificó a ninguna parte pues le ganaron los nervios además de culpar a los campamentos que tuvo en Madrid y por parte de Alexa simplemente había ido gratis a París solo a competir y nada más no por nada terminó derrotada pero con la sonrisa a tope y aquí es donde se pregunta uno lo siguiente ok las becas pero y luego la mentalidad de ganar donde quedó pues bien gracias ¿algún medio recriminó esto a las gimnastas? nadie al contrario se les aplaudió y se olvidó pero que se debe tener en cuenta que si se quiere crecer en este ámbito deportivo los atletas que vayan a las justas deben ser los mejores no solo en talento sino en objetivos y en el aspecto mental a tope ¿por qué? pregúntese usted ¿realmente vale la pena el gasto que se hace para que los atletas solo vayan a vacacionar? la verdad no muchas veces la mentalidad de muchos mexicanos es conformista luego se preguntan por qué Estados Unidos China Japón o Brasil son top mundial y potencias en estas disciplinas es cierto ellos cuentan con el apoyo y también con los patrocinadores necesarios pero hay que recordar que en Estados Unidos por ejemplo todos estos deportes tienen grandes impactos porque mucha gente los practica no como en México que lo único que vende es el fútbol por ejemplo en Gringolandia la gimnasia es uno de los deportes que están en el menú de las secundarias preparatorias y hasta universidades mismas que otorgan becas a sus mejores atletas esto potencia en gran manera la transformación de los deportistas estudian y tratan de conservar su beca practicando un deporte pero vayamos a ver cómo se consienten a los atletas mexicanos en nuestro país comparemos esto con Brasil siendo potencia en la gimnasia no se comparan los premios que ellos dan por medalla para que vea usted que no es tanto el apoyo sino el deseo de ganar y superarse por ejemplo la gimnasta Rebeca Andrade que derrotó en suelo a la mejor del mundo Simón Biles arrebatándole la medalla de oro y sumando dos de plata y una de bronce en otras categorías el gobierno brasileño en total le dará alrededor de 826 mil reales eso en pesos mexicanos son aproximadamente 2.8 millones de pesos o sea eso ganará de premio por las cuatro medallas conseguidas a diferencia de que nuestro país se premia solo a una medalla de oro en 3 millones de pesos más el extra de la fundación Carlos Slim rondando en más de 4 millones de pesos por presea con eso deberíamos aprender más sobre la mentalidad de ganar de buscar el todo por el todo y de dejar el conformismo de lado inclusive mucho daño hacen los medios en estas disciplinas también ya que a Alexa Moreno después de Tokio ya se le veía como la mejor de todos los tiempos en gimnasia en México y hasta se viralizaron sus videos en mundiales de la RAM lo mismo pasó con el taekwondoín Carlos Sanzoles quien solo se hizo famoso por ponerse una máscara de luchador y de noquear a un japonés en un torneo internacional y no por su desempeño en el tatami en París o la desconcentración de Daniela Sousa y su entrenador con el tema de las amonestaciones de hecho Víctor Estrada una leyenda en la materia del taekwondo criticó el estado físico de Sanzoles que era inaudito como un campeón mundial en los 80 kilogramos se había descuidado tanto en el peso tipo estaba pasado de tamales estaba lento y errato mismo que lo hizo ver como un simple costal de papas y ese es el problema ganan un poquito de fama y creen que con eso pueden llegar lejos en unos juegos olímpicos por eso mismo se debería de tener más énfasis en la mentalidad en el talento y disciplina además debería de haber visorías más estrictas para ser un filtro de buenos atletas y no solo de quienes van a mamar por la beca muchos lamescrotos de Televisa que salieron a rebuznar en la última medalla de oro de México había sido con la selección mexicana de Televisa la cual conquistó en Londres 2012 pero lo que no dicen es que las televisoras tienen el negocio muy arraigado pregúntese usted ¿por qué la selección ya no fue a París? aparte de la basura de fútbol que hay en México gracias a la corrupción en el tema de la selección olímpica esta no es un buen negocio para las televisoras por lo tanto da igual que vayan o no porque al final este equipo solo es para complacer gobiernos por ejemplo el oro de Londres fue un gran regalo para el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto quien los había seguido hasta Londres o sea una vez tras ganar los comicios electorales Peña deseaba que el equipo de Azcárraga se colgara una medalla terminaría siendo la de oro ese equipo estuvo bien armado y se cuidaron los procesos además de que había jugadores talentosos los mejores del momento en esa categoría inclusive hasta pusieron a Luis Fernando Tena como técnico quien casualmente sería consuegro 10 años después del expresidente mexicano ya que Paulina Peña y Fernando Tena se casarían en 2022 pero se comprometerían en 2015 sin embargo el regalo de Televisa a Peña se materializó en miles de millones de pesos en gasto publicitario de Peña Nieto con la gran ramera aún así esos Juegos Olímpicos a pesar del oro no fueron negocio para Televisa y TV Apesta ambos gastaron más en la cobertura de los Juegos y las ganancias no fueron las esperadas por eso ganaron en publicidad de gobierno pero en la justa perdieron mucho dinero por eso desde allí Televisa hasta ahora no se había preocupado por que su equipo tenga buenos Juegos Olímpicos porque para empezar no les reeditaba dinero en Río de Janeiro decidieron no gastar en derechos de transmisión y solo comprar lo que les vendía como el fútbol y otras disciplinas Tokio de alguna manera también buscaron solo comprar los derechos de los Juegos de su selección misma que conseguiría el bronce pero al final tampoco fue negocio por el tema de la pandemia además de que la crisis de Televisa agudizaba sin embargo para París 2024 decidieron adquirir 6 veces más contenido que en Tokio porque les urge vender algo y estar en boca de todos más que nada este movimiento fue estratégico a pesar de que su equipo ni siquiera clasificó digamos que ahí perdieron mucho dinero con esto quiero dejar en claro que las televisoras son las que lucran en este caso con el fútbol o con otros deportes como el box en realidad ellas no apoyan a los deportistas solo los usan para su conveniencia y si no les genera ingresos simplemente ni siquiera el seguimiento sin embargo tan hambrientos están esta vez muchos de los deportistas mexicanos solo daban entrevistas a Claro Sports y a Televisa porque argumentaban que habían adquirido los derechos de hecho Osmar Olvera dijo que le pagaba a Televisa en fin tanto no podían dar a nadie más una entrevista golpeando por completo la libertad de expresión y monopolizando el flujo de información esta es una nueva manera de monopolizar este tipo de eventos deportivos en realidad muchos medios criticaron los malos resultados de varios deportistas gracias a la gestión de Ana Guevara pero nunca te dirán que ellos lo único que desean es lucrar ya sea con la derrota o con la victoria porque eso les genera ventas eso es importante entender estos cuatro puntos que van estrechamente de la mano y del por qué México no sale del abismo de la derrota en Juegos Olímpicos la corrupción la madre de todo la grilla política la pobre mentalidad y el conformismo de los deportistas y el no ser negocio para las televisoras y para mucha gente que solo ve los Juegos Olímpicos en México para simplemente estar en el mame de una plática casera o de las redes sociales pero dime ¿quiénes son los responsables de que México casi no gane medallas en los Juegos Olímpicos? ¿qué harías tú para mejorar el deporte mexicano? déjame saber tu respuesta aquí abajo recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima sí